Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles. Goya, Goya Universidad. Hace dos meses, Pumas era una porquería. Era de lo peor que había en el fútbol mexicano. Corrieron afortunadamente a Chucho Ramírez y alguien muy brillante llevó a Miguel Mejabal. Llegó Miguel, observó y analizó. Dio confianza, dio certidumbre. Le dijo a Andrés Lilini, vamos para adelante. Los jugadores empezaron a correr más y a meter más. Pumas no es ni por mucho el mejor plantel del fútbol mexicano. Lilini se las arregla con lo que tiene. Y Andrés Lilini, que no utiliza trajes italianos perfectamente bien cortados ni trata de seducir a los medios de comunicación en sus ruedas de prensa. No, Lilini se pone unos pants y usa una gorra de los Pumas. Ese hombre, ese Andrés Lilini, le dio una lección de fútbol a Santiago Solari. Adiós, América. Adiós. Están furiosos los dueños de la América con lo que pasó allá. Están furiosos con los planteamientos de Solari. Con su poca autocrítica. Están furiosos con muchos jugadores con los que no pasa nada. Con muchos que se pasan todo el torneo lesionados. Con extranjeros que a la hora buena desaparecen por completo. América, un año terrible. Y para Pumas, para Pumas, qué maravilla. Lo mejor que le pudo pasar a universidad en muchísimos años es tener como jefe a Miguel Mejia Barón y como entrenador a Andrés Lilini. Goya Universidad. Soy André Marín, amigos de Marca Claro. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias.